¡Gracias por ver la pantalla grande! Bueno, acá tenemos a Hugo Grosso, el director, un artístico de esta película, una gran parte del evento. Bueno, me gustaría primero que nos cuentes un poquito cómo fue animar esta película en el contexto. Bueno, ahora que la película ya empieza a andar, y a compartirse con la mirada de los espectadores que complejan esta idea que en algún momento imaginamos. La primera satisfacción que tenemos es que cumplimos sin sacrificar, cumplimos con el propósito sin sacrificar algunas cuestiones que habíamos propuesto, como que la película tuviera paridad de género, la visualización, como que la película se agarra con todo el equipo técnico adentro, digamos que no nos sacrificaran ninguna cuestión, digamos que años, esas cosas que tuvimos que pasar a veces en la producción. Bueno, sobre todo porque trabajamos en pandemia y era un momento muy complicado, firmamos en pandemia, era un momento muy complicado, así que bueno, trabajamos con una idea de cuba. Pero bueno, esa es la primera sensación, de habernos propuesto un producto que tuviera una cuestión integral de su producción hasta la actualización. y después, bueno, después hay una vieja frase que creo que es de Soderbergh, que dice que uno tiene que hacer la película que a uno le gustaría ver en el cine y aceptar que al público no le guste lo mismo. Entonces, digamos, la primera cosa que siento es que hicimos la película, yo al menos hice la película que quería, donde me siento muy bien inspirado en la película, independientemente, metas cinematográficamente, digamos, esa cosa que hicimos conmigo, con mi contención, mi imposibilidad de estar acá, creo que eso está presente, bueno, me está pasando por lo menos, pero eso está presente en la película, y es una película que nos preocupó mucho, que la emoción estuviera contenida, que no se pasara nunca y que ese fuera el mecanismo que ofera en el mercado, una idea que siempre hay algo por resolver, siempre aparece una cosa nueva y no se confiere. Digamos, como que transite en un estado de inminencia que algo va a suceder y que en realidad va a suceder nunca. Bueno, eso y de forma en el placer de haber trabajado con estos compañeros que, por supuesto, he aprendido mucho tratando con ellos, que no se ha aprendido, no solo al punto de esta criatura, sino fundamentalmente al punto de esto mal, gente muy generosa, gente que, bueno, si está moviendo muchas cosas, no se puede hacer. Estoy muy emocionado porque, bueno, es la primera respuesta, así como, es la primera vez que, bueno, tenemos la posibilidad de cotejarla, tenemos que la contaminada, ¿no? que uno siempre le digo que el proceso cinematográfico es muy complicado porque uno está solo en la escultura del guión, después está rodeado de un montón de gente en la realización, después de estar solo en una mesa de montaje, no sé, esa cosa medio fisofrénica, de muchas personas ya al mismo tiempo, y ahora de nuevo, iba de nuevo por dejar y está de nuevo en cambio, viva frente a la vida del tornado. O sea que, bueno, nada, eso le dejo el cuchillo. Bueno, Carlos Castellucci se tiene que ir, así que sería genial que él pueda contar un poquito cómo duró esta formación. La verdad que para mí fue una bucanada de aire fresco en el contexto de pandemia en el que atravesamos, y a pasar las jornadas con este equipo hermoso, realmente fue un gran diferente. y me encuentro con una película que me gustó mucho, El Armado, realmente me encuentro con un trabajo que es exquisito a nivel actoral, el guión es algo que me atrapó muchísimo, y de entrada se instala el tema de los perros, qué sucede con esos animales, y sin embargo era más que una excusa para el encuentro, para indagar un poquito en ese pasado a nivel humano, con cosas que quedaron rotas. Me parece una excusa que le da un contexto, un entorno que es realmente muy rico, muy enriquecedor, el vínculo de ellos dos, sobre todo lo que comparten esa investigación, la verdad que me llevo cosas muy, muy lindas. Yo admiro profundamente a Luis Machín, que es uno de los espectadores más extraordinarios que tenemos en Argentina, y la verdad que estar ahí compartiendo escena para mí es un lujo, así que agradezco a quienes me invitaron a ser parte de esta película. Y espero que a la gente le guste, que ojalá pueda ir a la sala de hoy. Es una hermosa película, ¿verdad? Gracias. Bueno, Luis, ¿qué podemos contar de esta película? Es un sueño largariamente esperado para los vientos, largariamente esperado. Para nosotros es muy emotivo poder haberla hecho y estar en este momento estrenándola, porque la deseamos profundamente durante muchos años, hasta el punto que, por eso era TV prácticamente, y bromeábamos un poco con Hugo, Milagros y Chiquita, decíamos, bueno, si la película se sigue postergando, que por distintos motivos siguen postergando, Juanino va a ser Lorenzo. Y efectivamente, se perdieron los años necesarios para que Lorenzo tuviera de edad para hacerlo, y el deseo de él también de Héctor, ¿no? Fundamental. Así que, nosotros estamos muy felices, muy felices. Casi que no lo podemos creer, ¿no? Porque durante tantos años nos parecía que se nos iba de las manos, y si nos dábamos cuenta sabíamos que era una historia hermosa para contar. Como dice acá Carlos, el hecho de, es una especie de pretexto, ¿no? a lo que se suicida, para contar esta, esta historia, este diálogo, esta historia de vínculos, ¿qué es eso? Es una historia de vínculos, de vínculos truncos, de intento de, de reflotar esos vínculos, de ver qué es lo que pasa. Es una película que habla profundamente del amor, de la libertad, de, de, de los interrogantes profundamente humanos, eh, tiene, tiene condimentos que son riquísimos. Así que yo también tengo, maneras de agradecimiento, por, por, porque hemos, hemos bancado mucho en todos estos años, y hemos hecho mucho, 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 mucho el agote, porque creíamos profundamente, y no nos dejábamos vencer por las adversidades, que no fueron pocas, que fueron muchas, muchas adversidades de hacer una película, y el punto tal de que, de la semana que vamos a empezar, de empezar, porque venimos a estar todos abiertos, ¿cuál es? ¿cuál es? Y, nos atravesó la pandemia, en el, la semana que vamos a empezar, de empezar, porque venimos a estar todos abiertos, esa semana, entonces, dijimos, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? En fin, mucha adversidad, lo hicimos con el mejor elenco, eso, eso es, el soñado, con el mejor elenco, acá, lo que dice Carlos, yo lo comparto al revés, también, y eso también es extraordinario, primero, porque la parte del elenco, somos, somos familia, y la otra parte, y la otra parte del elenco, también, de familia, hay dominaciones, del síndrome, del síndrome, y del síndrome, absolutamente valioso, que Carlos, no haya sido parte, de la cultura, así que, eso, es un principio. Gilda, y Lorenzo, que, que pueden contarnos, este lugar, que recuerda, vamos a ver, ahí, muchas gracias, 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 bueno, yo, también, estoy muy contenta, por, que, estemos acá, y que la puedan ver, que la vayamos a frenar, y que esté hecha, es una película que quiero mucho porque el guión, la primera versión que Hugo me convocó para hacerla y cuando recibí la primera versión que fue como que impactada, me veía mucho en Laura es un personaje al que quiero mucho porque creo que Laura, mi personaje para mí es una mujer normal podríamos decir que no hay nada pretencioso y eso es lo que más me gusta de mi personaje y bueno, a ver si podía actuar con Luis, si bien ya lo habíamos actuado juntos esto fue como más íntimo, podríamos decir, y fue un placer, lo pasamos bien, la verdad que estuvo bueno hubo ensayos que, bueno, no tanto, se pone como un poco exigente, pero fue generoso y eso está bueno y después que esté mi hijo, que también esté mi hija y muy agradecida por la confianza de Hugo y de Milagros que, bueno, somos, además que es mi director y la productora son amigos así que estoy muy contenta y con muchas ganas de que la gente la pueda disfrutar y es una... lo que más rescato de la película es que es lo vincular me parece súper interesante eso porque, como decía antes Carlos y Luis que es el amor que las personas tenemos hacia por nosotros así sea una pareja, sea un amigo, una amiga y como lo fuerte que puede llegar a ser ese vínculo bueno, eso, básicamente así que muchas gracias por haberme... les cedo la palabra a mi hijo bueno, gracias estoy muy agradecido por Hugo y Milagros por lo que tuvieron en cuenta para el personaje de Juan yo, la primera vez que mi hijo me dijo que había una película que tal vez se hacía yo no conocía a Hugo, a Milagros, el personaje de nuestra amiga y me dijo, no, yo le dije que sí, que no tardaría bueno, después, pandemia y todo, pero cuando lo empezamos a grabar la verdad que me gustó mucho estuve bastante presente, me gustó mucho hacer el personaje de Juan Juan, no tiene mucho con mi personalidad pero es como mucho más tímido, más habla poco nada que ver conmigo entonces, medio que al principio me notaba raro porque yo leía el tema que no tenía textos entonces, después entendía lo que mi personaje es, es así mi personaje era más de estar, de estar callado y que los grandes abren y estar en la cena, bueno, él tomaba, comía y no hacía nada más pero también es la parte complicada de estar porque no sabía hacer con los manos, pero estaba... nada, estuvo muy buena la verdad que estuvo muy buena el rodaje la pasé muy bien, me gustó mucho y eso me lo comiste y eso me lo comiste pero, nada, me encantó mucho, una experiencia muy linda que, esperar siempre, arreglado con mi familia y con tres cabezas son vínculo mío desde que era chico desde la panza desde la panza así que bueno, así que... y seguirás trabajando, ¿no? sin tinete sí, 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 realmente hace poco, en abril, estuvo haciendo un corto así que, no, sí, sí, estoy estudiando teatro estoy haciendo clases de teatro, así que no, no, no por ahora, me quieren un ratito ¿con quién es verdad que hablo? con Nano sin sol y Luna... si lo supieras no, Nano sin sol ¿es tu? sí, estábamos haciendo... estoy haciendo... Luna y Apina Luna y Apina pero encontramos un actor porque a pesar de que vos pensás que había poca letra había una buena postura sobre ese personaje porque ya no hay que esta letra, si no, no, no la posición, la postura, ese cuerpo así que te felicito gracias Encontramos un acto, nos vamos a dar un poco. Cuando hablan de que hace mucho tiempo que estuvieron realizando la historia, ¿cómo se hace la historia? ¿Por la noticia de los perros? ¿Porque deberían hacer una historia sobre vínculos de esa policía? No, en realidad, yo particularmente siento la necesidad de trabajar sobre un hecho real y construir números similes a partir de un hecho real. Esto es. La primera respuesta es porque no se me ocurrió otra cosa. La segunda es porque me gusta un poco, digamos, porque mi formación tiene mucho que ver con la escuela documental de Santa Fe y todo ese procedimiento del fotodocumental al documental y a la ficción, digamos, ese paso. Y eso, digamos, bueno, lo tengo incorporado y es una forma de laburo y hasta ahora casi todo lo que he hecho responde ese modelo que va a formar mucho real y que ahí, también porque creo mucho en lo que la gente cree y lo que la gente crea, de lo que cree. O sea, cuando se habla del fenómeno de los perros hay mucho de mito, de cosas que hablan que no están así. Y también porque uno tiene que entender el vínculo entre el amo y el perro, que es un vínculo extraño. O sea, cuando uno escucha alguna persona que se le adopta lo que cuenta, sabe si lo que le está contando no está en su fantasía o si le está cargando al perro cosas que siente él. Entonces, esas cosas de creación me parecían muy ricos para ir incorporándolo. De hecho, gran parte de los diálogos que tiene la película son textos que le robé literalmente a las personas que investigué, cosas que decían y que me contaban. No, no, no. Yo pensé que el perro estaba triste esa noche porque era Navidad y el perro estaba triste. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas me fueron y me iban entiendo para mí. Es el primero parado. Y después, con esa idea, yo en un momento tenía la idea del triángulo amoroso, que me la da vuelta a la cabeza y me la parecía interesante, fusionar esto de comportamiento animal y el comportamiento humano y hacer entre eso una suerte de equilibrio, digamos, ver cómo funcionaba eso en comparar hasta qué punto está el juego, el instinto y la razón, hasta qué punto uno se manifieste al punto de vista instintivo y está la razón que te ponen teniendo para no saltar al paciente. Eso, aquí vino Luis a Rosario, yo estaba muy deprimido, y él vino a un par y me dice, no, contame lo que estás haciendo, no sé yo, lo tenemos que ser algo, no, no, no. Y entonces le ponte esa primera cosa y hay un mito también en el que va una anécdota, que dice, cuando uno tiene una idea interesante, se la empieza a contar a alguien y se para y se va al baño. Y después lo hizo para el baño y cuando vuelve la persona le dice, che, ¿qué iba eso que me estaba contando? Y le sigue, yo no me fui al baño, pero miren la mirada de Luis que le interesaba y eso fue un disparador. Entonces volví a mi clase y me puse a escribir, empezó a avanzar con eso, hasta que después no avanzaba, no avanzaba, y él me llamaba y me iba a tomar café, que yo ya pensaba que me compro café porque sabía que después venía, y cómo va el guión, y yo no tenía nada. Hasta que en algún momento le dije, mira, yo me voy a tomar por un par de semanas y le digo, me voy a dar el flip it, si sale, sale, y si no, vuelvo y le digo y no hacemos nada. Y así me tomó unos diez, me fui a Chascomus, la productora me tiró un ranchito, me fui a Chascomus, y en una semana traje ochenta páginas, así que fue la primera lección que era la guía. Y a partir de ahí empezó a sufrir un montón de notificaciones, me fueron incorporando cosas. Yo ya tenía investigada a las personas que tenían una base documental, y bueno, y así se transformó en ese guión que después sufrió todos estos procesos de presentaciones de clasificación a língua, demoras, de las reescrituras pedidas por el Comité, de las cuestiones que pueden pasar, que a veces son más una... ¿Más colocadas? Sí, es una demora administrativa para no decirte que sí, digamos, para la administración de los fondos, digamos, y no, efectivamente, porque al final te guste o no lo que está escrito. Y después ponemos obviamente la pandemia hasta que llegamos a la realización, pero bueno, como quería decir al principio, yo siento que en el proceso no sacrificamos cuestiones que eran como banderas que usaron los propuestos, después está la resultante estético narrativa, que sería ya un montón de combinaciones, pero queríamos hacer una película, queríamos hacer también una película. La historia de la tía y del padre de Ariel, ¿cómo funciona como espejo de la historia de Ariel en el aula? Sí, sí, esa revelación es un poco... Yo de algún modo ahí, y también a eso, si me permitís, digamos, yo quería jugar un poco con la idea de que la situación emocional, afectiva y hasta sexual en una generación de que la mujer era totalmente reprimida. Ella nunca se animó a decir que ella también, porque era el padre de él. Claro. Y lo reprime, y se recién lo fue de 150 años después cuando viene el sobrino a visitarla. Y la relación, sin embargo, de esta pareja ya tiene otra dinámica, o sea, tiene una dinámica mucho más de mayor vista, pero la esperanza está puesta entre la generación, que a partir de que las cosas se dicen y se pueden decir, a partir de que él resuelve también, me parece que a partir de que no sabemos exactamente de quién es hijo, porque los hijos son un poco de todos. A partir de ahora, toda esa generación los hijos ya son un poco educados, un poco por todos, digamos. Me parecía que esa transición era un poco... Sin embargo, como por Olar es exactamente lo mismo, se encuentra en el de después y tenemos que se repite, ¿no? Bueno, sí, sí, ese es un problema. Esa es un problema. La historia, como dice bien, no es circular, se va pegando vueltas y por ahí no lo encuentra, se le da una curva, sí, sí. Claro, pero ¿qué concluye? Porque hay muchas historias en las cuales mucha gente tiene estas historias y no las concluye y está pensando en lo que podría haber sido, ¿no? Porque hay mucha gente que le pasa esto. Sí. No, no, no solamente... Claro. ¿Qué podría haber sido si yo...? A veces nos pasa con cosas más chiquitas, pero este era un gran amor y a lo mejor hay gente que no vio más a esa persona y esta es una historia resuelta de una manera, pero en otros casos no. Bueno, yo creo que no. Porque sigue pensando qué habrá sido de él o de ella. Sí, a lo mejor si no lo sé, me interrumpen, sí. No. Lo que pasa es que tener la situación que hay una edad, que yo la abrigo cerca de los 50 años, en la que uno tiene que arreglar su vida y mal si no la arregle, y ya sabes que sales y la arregle. Un poco ir a eso, ¿no? Reencontrarse con todo ese pasado, que no es solamente la historia de amor, sino reencontrarse con su ciudad, con la vida, con las historias que quedaron pendientes, con las emociones que con el amigo, con el amigo al que de algún modo de ciertos valores lo traicionó. Reencontrarse con todo eso para, bueno, para volver a caminar. Sería, podría haber sido distinto, podríamos otra cosa, la película no... o a los personajes no están dotados de una moral que diga que deben tener determinados comportamientos, sino que atraviesan una situación y van saliendo a los ponchazos, que para mí es lo más difícil de actuar, en el caso de Luis, porque no tiene un acto de transformación el personaje, sino que va a los tumbos recorriendo todo un camino, y bueno, y sale más o menos agroso. Más o menos, no hay una... No, no, no... Desde el punto de vista del recorrido del héroe, no sale... No es un triunfador, no es un algo que... sino que se acomoda una situación y ve la realidad de otra manera. Sí, claro, que se iba muy incondicional. Aquí, Cristian, ¿víde hacer una pregunta? Sí, claro. No, yo no creo que la película es bastante subjetiva, ¿no?, también. A mí me toca más que todo por el tema de la soledad, también, que va manteniendo el personaje. Yo quería ver también cómo manejaste, porque a mí me tocan las filas más íntimas con respecto al tema también del suicidio, ¿no?, porque vos trabajás mucho el tema de la metáfora del suicidio, de la última parte que está el personaje de Luis. Por lo tanto, yo hago ese juego en la cabeza, ¿no?, básicamente. Por eso le digo que la película es tan subjetiva. Ustedes hablan de los vínculos, pero yo por ahí hablo más de la soledad mismo, que en el mismo personaje. Bueno, a mí el suicidio me quedó muy de cerca. Así que, bueno, es una manera de exorcizar el temor al suicidio también, ¿no?, el temor de dejar el límite, sobre todo, a qué punto uno llega y se frena bien. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que esta cuestión de no, de tampoco encontrar las respuestas a las ciudadanías. Esto puede ser de la soledad, para mí también es muy valioso tu aporte, porque hay un punto en el que yo siento que estamos siempre solos, a pesar de que hicimos lo de vosotros. Sí, sí. La verdad es la verdad que nos mostramos, es que uno enfrenta siempre la soledad, del pensamiento, de la acción y demás. Entonces, eso también me parece que está presente. Que ni estar presente en la película, si vos me parece que está, a mí me calaba, digamos. Y, bueno, esta cuestión también, digamos, de jugar de algún modo, de que los animales no tienen la posibilidad de trenzarlos y se arrojan al vacío, y los humanos tienen la posibilidad de rever algunas cosas y no saltar al vacío. O saltar al vacío, creo que esos quedan también un poco... Pero sí la cuestión de verse, de verse en algún momento, y creo que todos en algún momento no. Y no insisto, me parece que, de algún modo está bien el feminismo, y me parece que insisto, porque me parece que aquel que no se llega a ver, porque no toma la suficiente distancia como para ver que eso lo que hubo realizado en el pasado, y bueno, cargará su vida con ese trauma, y no lo va a pasar tan bien. No sé, tampoco tengo una conclusión al respecto, me parece que vale la pena pasar por un cáncer. La realidad es así. La película plantea para que el espectador se haga ese planteo, y que se dé esa frase. Obvio. Es un poco lo que tenés a vos, quizás, ese texto y ese guión que desarrollaste, porque hablaron de que vos estabas muy depresivo, y que a partir de esa depresión, vos te fuiste a Chacol, a Chacol, a Chacol, y estuviste ahí, y escribiste 80 páginas. Vos tenías una tendencia a suicida, en ese aspecto, porque llevaste... Tenés tiempo a cambiar de cerca. Me podías tener un color de sociedad. Me llamó la atención que de gente le toca... No, no, no. Yo tengo una historia de un familiar que se ha suicidado, y que es una situación inexplicable, cuando yo soy joven, y tengo dos muertes cercanas, muy, un aspecto muy fuerte, que me han marcado, y que me hacen que los domingos sean los días más tristes de mi vida. Entonces, como que eso, me escuto con el día domingo, entonces, es una cuestión más visceral. No es una cuestión tan... Por eso hablo de lo emocional, y no de lo racional. O sea, ni qué pasa, ni qué pasa, ni qué pasa, ni angustia, y me parece que esa carne viva de los personajes es lo que yo intenté desde el punto de vista narrativo y estético, pero no necesariamente desde la lógica del recorrido de los personajes, sino como emoción. Como emoción. ¿Entendés? Como construcción emocional dentro del relato. Bueno, en algunos casos, depende de la mirada de cada uno, no estará atrás. Dejarse llevar por esa emoción. Y cosas autorreferenciales, obviamente. Totalmente. Totalmente. O sea, si la película dispara esas sensaciones que no van a ser iguales en ningún sujeto, no van a ser iguales en ninguna película, ya es más que suficiente. No, no, no. El suicidio, lo demás está ahí en el... Por supuesto, que ese tema de explicarme el porqué nos saltamos al vacío o porqué saltamos al vacío es muy grande. Este... Eso no hace falta saltar al vacío porque lo más del vacío sigue adentro duro, es decir. Bueno, bueno, claro, claro. ya que uno se vea, por eso puede ser claro. La vuelta de este, bajar del duro y agarrar la barita y irse, no significa que le esté lleno. Obvio, por ejemplo, por ejemplo, como vos contabas del proceso de la película, vindo a la pandemia, el nene que decís vos, espectá, que se gestó hace muchísimo tiempo, tener la misma disposición, el mismo... la misma cara, se viene el mismo todo. Quiero decir, en tantas veces sonríen, incluso yo lo vi desde mi punto de vista a la tía, la más honesta de todos, ¿no? En el momento que está cambiando la lamparita, del silencio del sobrino, como diciendo, ¿qué le estás contando? Después de... O sea, que no viste cincuenta años que estás... ¿Viste? Y en el final, en el que se encuentran las dos personas, pero después, por favor, porque después, va a decir la gente, también hay como una incomunicación todavía en ellos dos. No sé si fue así en el principio de Dios, no voy a sugerirlo, o sea, todo es así. Sí. Respecto de lo triste, quiero decir algo. Eh... Hace muchos años, en el Festival XIX de Mar del Plata, una directora italiana presentaba a su mujer, la prima que competía, estaba en la competencia oficial. Y estuvo ahí, y alguien de trenza, en la función de la manera de trenza, le pregunta y le dice, acá por ejemplo, es muy triste. Y ella dijo, bueno, en Italia, no hay de qué reír. Claro, claro. Yo no... En este momento, también nosotros, más allá de la acumulación de años que lleva la película, nos ponemos a profundizar, en realidad, un poco de eso subyace, de qué, en realidad, tenemos para reírnos, sino, tratar de exorcizar, por el camino del arte, si hay las cosas que uno va acumulando, y que como capas de una cebolla, se van conformando con estas historias, pero, no porque sea premeditablemente triste, sino porque... es melancolía. Claro. Que no es que ustedes es melancolía, pero probablemente. Probablemente. Aparte, ese disparador de los perros, justamente, del suicidio, que todos queremos a los perros, y que, nos pega acá por la muerte de un perro, y de una nascota, y, el planteamiento que hacen, lo que pasa en las parejas y todo, me parece, que reúne todo por eso, a mí me gustó, a mí me gustó ese tema, digamos, de vincular a los perros con las personas, pero nosotros siempre tenemos una, digamos, somos muy afectivos con el perro, pobre perro que no nos puede hablar, y si no te aguanto más. Claro. Pero nosotros tenemos, como un amor incondicional, y está muy bien entrelazado, el móvil de los perros, con el vínculo entre las personas. A mí me gustó eso, porque hace pensar al espectador, que hago yo, como vos decís, de rever, o a lo mejor yo, en tal situación, me vi así, y también tengo el vínculo con mi mascota, porque cuando vos escuchás el testimonio que está en el veterinario, es verdad, dicen que todos decimos lo mismo, le falta hablar, cosas así que nosotros pensamos, que a lo mejor el perro ni quiere hablar, ¿no? O puede que el perro, 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 que el perro. Claro, pero dicen que hay cajas, que a lo mejor el dueño grita gol, y el perro se va, se va al baño, con el pasillo, porque se está guapo, es que el perro es favorable. Bueno, pero ahora viene la silla, porque ustedes nos hicieron hablar de la película, porque de final, viene y van a ver todos juntos, porque no nos cuentan eso. Sí, bueno, el lunes, próximo, tenemos la premier en Rosario, bueno, porque la película es 100% hecha en Rosario, y además, el lunes que hoy nos acompañan, del cual estamos muy orgullosos, hay toda la parte del lunes, de actores y actrices de Rosario, que están esperando también fervientemente, con partidas que acaban, así que, bueno, esa va a ser la fiesta a la que acabamos, y luego el 15 de septiembre, que ya es la salida, en la sala de cine del país, gracias a, a Pima Distribución, que no quiero dejar de nombrar, que acá, Mario Levit, nos está acompañando, en, en esta función, pero que, han hecho un esfuerzo enorme, para que la película llegue, a distintos lugares, entonces, en ese pleno, simultáneo, en todo el país, tenemos la balde, Cinema Mom, este, y ahí, bueno, festejaremos nuevamente, porque, sí, claro, ahora tenemos que feste, que podemos, ya que no lo hicieron, que la seré entero, porque, de nada, es una fiesta. Acá, Juan Pablo, quería hacer una pregunta. Yo, para Luis, para Hugo, para Gilda, para la productora, para el nuevo joven actor, que está dando sus primeros pasos, por ese último poquito, de la película, quisiera, que usted, nos den una mirada, de cómo está el cine argentino hoy, y de, qué esperan ustedes, con respecto, a la respuesta del público, de la cantidad de espectadores, que puede llegar, para esta película, y para otras futuras producciones. Con todo esto, de la revolución del streaming, con todo esto, de que por ahí, a veces van más, a, 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 a una computadora, en cierto modo, a una tablet, que a una, a una sala, porque hoy, en salas, es a veces, no, que es impuable, para el conductor, para la productora, para la compañía, para la distribuidora, etc., es un poquito, esa mirada. Bueno, para mí, digamos, sí, la situación del cine nacional, es grave, por muchas cuestiones, no solamente, por el tema, de, de comportamiento, o las nuevas, modalidades de, de, de expectación, digamos, porque, ese es un fenómeno, que ya se viene dando, hace mucho tiempo, con el cual, me parece, que hay que convivir, como todo cambio, de paradigma, me parece, que hay que, convivir y acompañar, pero, la realidad del cine nacional, tiene otros, agravantes, que tienen que ver, bueno, porque estamos, peleando, para que, no se produzca, en diciembre, la capacidad, del fondo, el momento, es una pelea, que venimos dando, que no, digamos, que no pegábamos, porque nosotros, ya veníamos, en situaciones complejas, para sostener, un cine, que lo hacen, las pymes, como toda la industria, nacional, en la misma situación, que cualquier otra rama, de la industria, son las pymes, las que sostienen, sostienen, los puestos de trabajo, y sostienen el empleo, entonces, esa realidad, que es durísima, la estamos peleando, en la calle, la estamos peleando, tratando entre, los senadores, y diputados, y los distintos pasos, que va dando, tanto este proyecto de ley, como otras luchas, incluso, perdona, hoy llegó, un comunicado, también, diciendo, que a los senadores, por favor, apuraran el proyecto, porque, esta caducidad, es inminente, y, las sesiones, no son, ni todas las semanas, ni hasta diciembre, pero, eso, que es coyuntura, pura, no tiene que escapar, toda otra, cantidad de cosas, que pasan, y yo creo, que nosotros, debemos aliarnos, con los espectadores, en ese sentido, yo no, Cuba, que quiere ver una película, en su casa, nosotros seguimos apostando, por el estreno, en sala de cine, lo hacemos como, quien le hace, los cumpleaños a los hijos, y, bueno, hay otras formas, de que, bueno, sí, pero, nosotros hicimos una película, y, por supuesto, congregar a la gente, a que se vuelva a encontrar, a que pueda dejar su dispositivo, un rato, silenciado, o partir desde otro lugar, nos parece que esta magia, no se tiene que perder, y, más allá de eso, nos parece un poco romántico, bueno, porque, genera industria, o sea, cada boleto que se corta, es un 10%, que, valgo en un momento, que si logramos, que lo que busque, vuelve a retroalimentar, el cine, tanto el nacional, como, cualquier cine, de cualquier país, que, que se pueda, que la Argentina, así que, esa es mi mirada. Una pregunta, les quería hacer, mi nombre es Susana Salerno, eh, ¿cuál es la escena, que más, los tocó, a cada uno de ustedes? ¿Qué? 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 Es muy complicado, porque, en general, una de las películas, una escena, cuando uno lee, lees la historia, entonces, se ha involucrado, en toda la historia. Es algo que, es una participación muy pequeña, que nos, que no es el caso de la película, que está, centrada, en, en todos los personajes. Eso, de la vie, de la vie, con el libro, con Laura, con el libro, con el supuesto hijo, que no sabe, el hijo, y viceversa, y no tanto, muy, muy, muy involucrados. A mí, en lo personal, eh, hay dos escenas, que, me llegan mucho, eh, una es el encuentro, de ellos dos, de los dos, de los dos, y ayer, y, la última escena, con Juan, eh, que me toca, por distintos, por distintos, desde, artísticos, hasta emocionales, por lo vehicular, ¿no? Bien. Pero, hago hincapié, en esta última escena, con él, porque también, así hablo, en las notas, eh, me daba cuenta, que, que la, que la escena, con él, esa última, no es una escena con mi hijo, es una escena con otro actor, creo que eso es lo que más me incomoda. Eh, me doy cuenta con el tiempo, como en general, no se me ha dado cuenta de las cosas más importantes, cuando pasa el tiempo. Eh, y, y, y darme cuenta que, que eso, que compartía la escena con, con un actor, con mi hijo, porque eso me produce una profunda, una profunda emoción. Y, y, el ser del recuestro con, con Laura, es, eh, es una escena de la película, que me parece que es, fundamental, que es, un poco la que todos estamos esperando, como espectadores, que estamos esperando. de la película, porque es como el núcleo, Él viene a eso, viene a eso, por supuesto, con la curiosidad de saber si tiene, el hijo o no, pero, pero, la semilla principal es ahí, a partir de ahí, este, tuvo o no un hijo con ella, eso no un hijo de él, pero, y además porque esa escena, hubo, había encontrado el tema de esa, de esa escena, que es, el que finalmente está, eh, y que fue como la, fue como la última gran batalla, al librar, esa, conseguir ese tema, porque, se ve, fue muy, 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 muy generoso, porque podría no habernos dado, podría no habernos contestado, pedido, este, digámoslo, era tirapucano, era tirapucano, este, había que encontrar la manera que él comprenda, de que, de que, de que no podíamos, porque salía esa, ese, ese tema, y que, ese, ese tema de la película, eh, y que nos habíamos puesto, como muy, muy puntuales, en que eso, en que eso, se consiga. quiero aclarar que, además, lo habríamos filmado, con el tiempo, para que, en el estributo, en la pausa musical de la guitarra, entrara el texto de cinta, o sea, teníamos el trappering, recorrido de él, exactamente, cronometrado, un minuto 08, hasta que se para, de que paran las voces, y entra la guitarra, y la guitarra, y la guitarra, no sé, todo eso, estaba totalmente cronometrado, y lo habíamos filmado así, y si iba otro tema, era otra, era otra cosa, digamos, era otra cosa visual, como resultante, del significado, y a su vez, otra cosa, de como estaba filmado. Perdón. ¿Y el resto? En mi caso, también, me dirijo, la escena del buen encuentro, por muchas de las razones, que yo expresa, por lo temático, también, porque desde el punto de vista, la producción, tiene un montón de cosas, que fueron como, un poco por el país, para que eso, y si, y además, viérmela, me pongo en explotadora, y, me conmueve profundamente, desde, de principio a fin, así que, la elijo por esa vez. Si, yo elijo esa, y también elijo, cuando, ella se, se encuentran en el parque, y ella no cuenta del, del perro, porque, por muchos motivos, por, por lo que, sucedió a ella con el perro, que fue muy traumático, porque bueno, cualquiera que tiene una masculina, corta, y, además, porque bueno, no solo habla del perro, obviamente, y, y, y son textos, como muy, muy, que le puede pasar a cualquier persona, entonces, eso también, me, como veo, me gustó, pero la, la del reencuentro, bueno, sigue así, es el hitazo, para mí. Y, la última escena que tenemos, sí, la que vos dijiste, eso también, me, me, me conmovió bastante, es, es muy linda la escena, eh, todo, bueno, lo que dijiste vos, que me, es que, sí, me pasó, lo sentí, me gustó, es muy linda escena, la que más me, me tocó, después, porque justo era la última escena, que tenía, la de la película también, la última que rodaba, la última que rodaba, entonces, apenas terminó, nos abrazamos, nosotros todos, y, salieron unas, unas lágrimas, ya el momento, ese motivo de la escena, y, toda la carga emocional, y darle la abraza, bueno, lo que también me, me, me lleva, que esa escena, es, eso. Eh, ¿yo lo meto ahora a mí? Claro, simplemente, no, no, me resulta muy difícil, porque, claro que la miro, es una, es una distinta, pero sí, para completar un poco, lo que se viene, lo que se viene diciendo, y lo que se nos estuvo comentando, comparto la escena de, de Luis y, y Lorenzo, en ese encuentro, porque el guion, eh, porque tiene un proceso, digamos, el guion decía, él, ingresa, se encuentra al chico, viendo los recortes, y, el chico se da vuelta, y le dice, me hubiese gustado que sea mi papá, y llora, ¿no? Entonces Luis, que hasta ese momento, no sabía cómo iba a responder Lorenzo, cuando nos apuntábamos a tomar café, me dice, llora, sabiendo lo que implicaba, pluralmente, en cada día, que no. Entonces yo le dije, eh, segunda cosa, le dije, bueno, digo, pero, está en la película, la puesta en cámara, digo, posiblemente, digo, a lo mejor, si vos lo acompañas, yo me quedo con vos, en la cámara, y él, en el conjunto, se va a sumar, el estado emocional, no es necesario que el chico le caiga en la cámara. Claro. Sin embargo, yo me quedo con el plano D, de Lorenzo, porque, porque la rompe, ¿eh? Transmite todo lo que yo, en aquel guión, simplemente la palabra, exactamente la emoción, exactamente el llanto, pero la emoción estaba totalmente creada, por su parte, actualmente, digamos, no era necesario fingir. Fue el plano, fue el plano más fuerte, digamos. Fue el plano más fuerte. Fue el plano más fuerte. Sí, 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 claro, 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 en las anulaciones correspondientes, lo hacía falta mentir, la referencia de Luis, porque el rostro de él, se llenaba completamente, así que, en el montaje, nos quedamos con eso. Sí. ¿Ustedes tienen una cosita, solamente que, por favor tengan en cuenta, de no contarle más en los formatos? ¿Por qué? Porque si miramos el final, de la película, nos estaría bueno. Está buenísimo, igual hablarlo con los actores, pero traten de, de no foliar en, en la crónica, o en lo que escriben. No, no. Yo lo que le quería preguntar a Lorenzo es, vos trabajaste con tu papá y con tu mamá, cuando pasabas letras, ¿te tentabas en algo? Porque, viste, uno cuando es tu papá y tu mamá, de alguna manera, a veces, cuando estás con otra persona, tiene otras, pero, por favor, en algún momento, o a lo mejor te salía algo y te reías, o no, ¿pasaba eso cuando pasaban letras? Nosotros, pasábamos, los textos que yo tenía, pasábamos en el hotel, o sea, la pasábamos bien, y cuando íbamos a grabar, era como que yo tenía un poquito más de confianza, digamos, que grabar. Entonces, pero no, no, no sé, como vos lo veías, en el hotel no, pero la pasábamos bien, grabábamos bien, la escena de que... Puedo mostrarlo en eléctro, ¿te acuerdo? Sí, me mandaron eléctro, este es genial. La escena del auto, la que pararon en el auto, la filmamos con croma, Porque una escena muy larga, dijimos, bueno, si había que mascar, ven a ver un chico, a lo menos una escena muy complicada para hacerla, pero es automóvil. y bueno, a un estudio, plantamos la cámara con un croma, y entonces, en la cámara estaba frontal, en todas las posiciones, y en un momento, Roberta le decía, ¿qué haces boludo? que yo lo que tocaste, que era mamá, qué sé yo, y Luis, que iba a sentar y le decía, Lorenzo, no toques el pozo. Entonces, todo lo que hacía, ¿qué hace Lorenzo para la cámara? porque él le daba las indicaciones, de lo que no tenía que hacer. Entonces, yo le iba al camarógrafo, a la forma en el último momento, que el padre lo caga, Pedro, era muy gracioso, porque el objeto que hacía Lorenzo, era más, en respuesta, de que Luis ya lo había hecho, los pelotos que me hacía. Entonces, fue muy gracioso, como anécdota de rodaje. Por supuesto, que no era, no era, no era que lo trató mal, lo que estoy diciendo. Un amigo, de ese momento, le decía, le decía, ah, porque le daba indicaciones, el tipo, no nos quedan en la radio, o con la cámara, o con el foco. si lo agarramos, en este momento, tenemos el plano ideal, es muy gracioso. Disculpen. Algo había. Bueno. Últimas preguntas, para ir cerrando. Que les parece hablar de gran ausencia, ¿no? Porque ustedes hablaron de muchas escenas, para el marido. Bueno, digo, ¿no? Hay una escena, que se va recordando, a través de la película, es muy fuerte, pero en la última, cuando vemos, del otro lado, lo que está pasando, también, es muy fuerte, ¿no? No sé si quieres hablar sobre la escena. Bueno. Si vos te referías, a lo actoral, ¿no? Bueno, por esto, fue un desafío, a la vida nacional, en la elección, pero lo que había visto actuar, acepto en algunas películas, o sea, lo que había visto actuar, en el incidente, que es un pequeño, personaje, abogado, socio del viudo, del muerto, de Ericka Rivas, el marido de Ericka Rivas. Lo había visto ahí, y buscaba un actor argentino, lo dejó claros, tenía algunas opciones en Rosario, las que lo enseñaríamos, pero no me cerraron del todo, o sea, no, no, también había la cuestión de, de que, de que fue un actor, que, pudiera trabajar el vínculo con Luis, de alguna manera, de, de estar, no sé si hay un nivel, pero sí, una cuestión de, de, de afrontar ese desafío, y, y que, tiene un resultado, positivo, entonces, empecé a buscar otros actores, bueno, los clásicos actores de Ericka Rivas, en la Argentina, me gustaban muy grandes, muy jóvenes, muy gordas, no me cerraba ninguno físicamente, porque además, las cosas actuales, me gustaban una cosa más extrañada, o sea, que no fueron tan conocidos, pero que tuvieron unas condiciones que, y empecé a ver cosas de él, eh, así, ejercicios teatrales, cosas que él hacía en la clase de teatro, él es socio de troncosos, el que trabaja, el que trabaja, es socio autoral, son una pareja cómica, hacen un teatro en Uruguay, una pareja que, que funcionan juntos, desde hace mucho tiempo, y la en clase de teatro juntos, y compraron un teatro juntos, y entonces, bueno, lo empezaba y fue, yo me lo llamé, y, fue muy gracioso, porque él le dio el guión, y él pensó, que no estaba basado, él pensó que era toda fantasía mía, no sé, cuando llegó a Rosario, la gente le decía, los dos, los dos, los dos, y después lo interesante de esto, es que, bueno, fue el segundo ínculo muy lindo, de mucho compañerismo, estar encerrados en el hotel, compartir la comida, el vino, lo clásico, pero, después, es muy interesante, de que, las formas de llegar al personaje, de Luis, y de Roberto, son muy diferentes, entonces, para mí, como director, fue un aprendizaje, fantástico, porque, mientras Luis trabajaba una cosa, mucho más introspectiva, más chiquita, más de regulación de la energía, a lo largo del mundo, más dosificaba, más, yo creo que Luis es un actor, musical en su actuación, porque tiene una progresión, dramática, de pulso, cronometrado, el cambio de Roberto, para las acciones, tenía que ser acciones físicas, se iba y se sacaba la primera, corría con un par, para llorar, estuvo una hora antes, empujando un auto, digamos, cosas que no tenían nada, no era así, no era así, o sea, digamos, sin embargo, cuando, sobre todo es la escena del encuentro, en el parque, se puso a hacer lagartijas, en el piso, para controlar la emoción, que me tenía conveniente, entonces, claro, pero sin embargo, cuando los dos chocaron en la escena, fue, roto, ese encuentro, ese tipo, tuvieron toda la vida, para encontrarse acá, entonces, eso a mi me resultó, digo, cuál es, la cuerda, y eso me enseñó, algo que ya se sabe, del marmal, que existen tantos actores, como medios de actuación, cada uno en el sur, uno tiene que saber, cuál es ese encuentro, digamos, y a veces, el resultado, me acuerdo, bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias.